Un, dos, tres, cuatro Oye, a maldarte el papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Y lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por el pobre me despreciaste Pero a ti no valgo nada Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Te deslumbró más el oro Y lo ves medio borrado Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepa que yo fui al primero Ya con esta y me despido Ay, mi vida carta abierta Para que el mundo hoy tú sepas Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No, necesito respuesta No te preocupes por mí No te preocupes por mí